Le va esperando que anden muy bien, le saluda Fernando Palomo al lado de Mario Kempes en el Municipal de Ipurua Pase bastante peligroso ¡Gran piloto atrás! ¡Gran nomás, verga, no mamis! Entre todos pasó ese puto balón ¡No un cuarto de oro en el partido, ya tenemos! ¡Susita madre! ¡Qué buen servicio le deja de cargar gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Buen disparo! ¡No mamis! ¡Hacen eso, wey! ¡No mames! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Ni con un lazo lo pueden agarrar Una carrera impresionante Está solito para marcar él Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡Atento a que desde ahí le puede pegar! ¡Vamos por la derecha! ¡Por la derecha Bilya esta más tan... ¡Robar bien la penota y en el área de cotidia! ¡No está tuyo! ¡Atento a grrón! ¡Gooooool! ¡Y en el fondo termina la pelota! Se aplica la p... Tira loco TOOOOOO Penal Penal ¿Quién le tira wey? A un beso ¿Quién le tira? Es increíble que un equipo estando tan mismo No estaba haya perdido los papelos Ahí va pues chingasú Sin nervios, sin nervios Es un gol ¡Conos! Tome, tome, tome Tome perros a la verga Y convierte el penal Ha cumplido con la tarea, Marito Asumió la responsabilidad La contraria Cuidado con el que puede ser Me ha tocado la escueta que la acelera Para el medio No hay falta el vitro No hay falta el vitro No mames perro No ¿Cómo verga no va a hacer falta esa? Que hay que tomaron a ese wey Todos le rebotaron Y a él a la verga Una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco Pégale un ¡Torrazo, cabrón! ¡Las! ¡No! ¡Echaré un fútbol ¡Cunguemos! ¡Nos! 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 ¡Pálo aun! mmmm ese wey que onda por abajo wey el contacto con la pelota horrible mi hijo era para que le meteras ahí estiloparte no mames era la estrada pero te voy a enseñar como pasara de ese wey cuidao con esto puede ser buena perro buena pinche control así boom 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 mames pero les cajas por abajo ma york ahi va habilitado para definir metete 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 pinche pelle 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 Vele corriendo, vey, au, vele corriendo, vey, au, vele corriendo, vey, au, adau, adau, Scottemo El aparo como Scottemo blanco, wey Ay, hija de su puta madre Controla para atrás O hazla solo Ah, madafaka, ahí está Babeli ¡Sácala, wey! Chaito, bro Ay, wey Casi me zurro a la verga Fuck, dude Le abrimos las puertas a este transporte vivo desde el Municipal de Ipuruba junto a Mario Kempe, soy Fernanda de Gol C'mon, ref Ay, sí, no se me... Ay, vete a la verga, perro, how's that found, nigga Se pasan de verga, wey First of all, that nigga was offside Sonoma, what are you making I can't even see Avientate, no se avienta, wey Surrito Pfff Luck, niggas Mira nomás ¿No ves? Sonoma Ami, me parece que mete la pierna, Magia No I'm pressing circle, wey In speech formadas Pisa tu Mira, wey Puta madre ¿Tanquilo? Tranquilo Tranquilo, wey Ya, valió verga, ya te saco la roda Valió verga Se calentó Che verguías Es que verga, wey, se estiran bien machín, wey Yeah, just don't Corre le pinche imbécil Mira, Vali Corre le pinche nero A huevo, a huevo Huevo, voy Voy Ya Ya A huevo, cabrón Hizo el pinche recortation Sass, perro Tuyo, tuyo, no Penal, roja, esa roja, esa roja, esa roja Ya te la iba a dar ahí, Vali, pero valió verga Esta tarjeta le dio, wey Penal, dice el tabo ¿Tiro tabo? Dale, dale, fuck it A mí me reponsela ahí ¡Vamos, cabrón! 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 I had to... Desviarla, look Nah, güey Pero... That fool would've blocked it That nigga was gonna block it, doggy You know what I'm saying Pasas de verga Así era la jugada Así era la jugada Ponlo el pinche YouTube ¿Gol? ¿El Billy? O... You guys decide Who actually scored that? Como el nanny le robó el gol al Ronaldo, wey Así Vámonos ¿Pero arriba? Espérate, espérate No te... No te gasajes No te gasajes ¡Eh, pierdo! Mira, mira Mira, mira ¡No! ¡No! ¡No mames! Todo el puto ángulo ahí solo ¿Qué pedo con eso, wey? ¡Tírale, hijo! ¡Acábalo! ¡Eso! 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 ¡Para la cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡No llegó! ¡Dijonel! ¡Estás bien feo! ¡No lo vayas a quebrar, hijo! ¡Hazte para allá! ¡Me tienen asco hasta aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira, verga! ¡Ha! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Ojo con este pase y ahora! ¡La velilla! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Esa pelota es buena, jugué! ¡Je je je je! ¡Ahí están como Pedro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me emocionaste, güey. ¡Ay, la cabezón me muere! ¡Ah, perro! Este lo barcelo es real. ¡Ah, está quedando un cabezazo en la dirección! ¡Por mamón, por mamón! ¡Billy! ¡Que ya lo había cobrado, fam! ¡Qué es eso más que... ...¡Mega Blacks! ¡That's what my play, gringo! ¡Ah, verguida, entonces se unen al medio y se armaron los putazos, hijo! ¡Ah, verguida, putazos, vasos! ¡Llegó la verguita! ¡Astá, no! ¡Salió la verguita de la banca! ¡Salió Skull Diddle, güey! ¡Con una toalla en la cabeza para que no lo reconocieran! ¡Qué onda, putazos, a tirar vergazos en caliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale conozco a otra playera que ni son del estadio, güey! Un güey corriendo, güey. ¡Vámonos! 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 ¡Chipe, chipe! ¡Ya, métele! ¡Ah, hijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Despite una buena serie de toques de la pelota! ¡Ay, qué... ¡Grombo, si puede ser! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡No madre, le pusieron cinco minutos, verga! ¡Es que se armaron los putazos, güey, por eso! ¡No! ¡They had extra time! ¡Ah, ya estoy yo arriba de las gradas, sirá, güey! ¡Sí, sí, güey! ¡Sí, sí, güey! He ido a estar en el parking, la viendo con un pinche telescope. ¡Pum! ¡Huevo! ¡Te dije, güey! ¡Primera División! ¡Pum! ¡Júntate conmigo! ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Lostensión!